¿Qué tal comandos? ¿Cómo están, parceros? Espero que todos se encuentren bien, señores. Hoy seguimos reaccionando historia española. Hoy vamos a reaccionar a un video, bueno, a una historia, más bien de la Segunda Guerra Mundial. Este tipo de historias que muy pocos conocen y a la que no se le da tanta propaganda, ¿no, parceros? Ya saben, antes de iniciar el videíto, dejen el like, compártanlo, suscríbanse al canal y arranquemos de una vez, parceros. ¡Ten los cielos de los hombres caer! ¡Ten los cielos de los hombres caer! ¡Son exploradores dispuestos, súbense! ¡Son exploradores dispuestos, súbense! En los campos del departamento del Gard, junto a la pequeña aldea de la Madeleine, un día de agosto de 1944, se libró una batalla que marcaría el rumbo de la resistencia francesa, una de sus más importantes batallas. Una batalla librada por un grupo de españoles, Cristino García, un veterano de la lucha de la Guerra Civil Española, exiliado a Francia tras el final de esta contienda. En España, lógicamente, fue un país neutral, ¿no? Pero ya en el campo de combate se dieron muchas batallas, ¿no? A favor y en contra. Estuvieron ahí regaditos. Esta historia, vuelvo y le repito, no la había escuchado, parceros. Son ese tipo de historias que se les da muy poca propaganda, ¿no? O sea, la gente la desconoce totalmente. Vamos a escucharla a ver qué tal, parceros. Se encontraba al mando de un pequeño grupo decidido a poner obstáculos en el camino de las tropas alemanas que se dirigían a París. La situación era tensa. Degault, desafiando las órdenes de Eisenhower, llamó a la guerrilla a unirse al levantamiento. Los aliados avanzaban, pero el general francés no quería dejar la tarea solo a las tropas regulares. En medio de este caos, el 23 de agosto, Miguel Arcas, junto a Gabriel Pérez, otro de los hombres de confianza de Cristino, recibió la orden de dirigir el combate contra el destacamento alemán que se acercaba. Arcas y Pérez asumieron la dirección del ataque. Bajo el mando de ambos, 36 españoles y 4 franceses fueron distribuidos entre los muros del castillo de Tornac, en el cruce de la Madeleine, cerca del río Gardón, y de un puente que dominaba la carretera, dispuestos de forma estratégica, en un arco con una longitud de 700 metros y fuertemente armados. El puente fue parcialmente destruido una vez que la columna alemana, formada por 60 camiones y 4 vehículos semi-oruga, lo superó, impidiendo así el repliegue de las tropas alemanas. Pura técnica de guerrillas, ¿no? Este tipo de estrategia, parcialo, vuelvo y repito, han estado presentes en todos los conflictos de la humanidad. Creo que, independientemente si es un enfrentamiento bélico de entre los ejércitos, al final siempre se llegan a utilizar este tipo de estrategias, porque no todo se puede cubrir de una manera eficiente por tropas regulares, ¿no? Hay que utilizar la acción de equipos de guerrillas o técnicas de guerrillas, para poder, de cierta manera, muchas veces tratar de que el enemigo no avance tan rápidamente. Y aquí ya, desde esa época, se estaban utilizando. Esto no es exclusivo de Vietnam ni del Corea, no sé si ya desde la Segunda Guerra se vienen utilizando este tipo de tácticas. Lo que obligó a los alemanes a detenerse, momento que aprovecharon para abrir fuego. Aunque los guerrilleros eran pocos, su velocidad y astucia hicieron parecer que eran muchos más, cobrándose numerosas bajas entre las filas y los vehículos alemanes. Después de horas de intensos combates, los alemanes pidieron parlamentar, pero al descubrir que estaban tratando con guerrilleros, se negaron a rendirse ante ellos. Solo aceptarían la rendición ante jefes militares. Establecida una tregua temporal, los alemanes fueron llevados a negociar, pero la resistencia exigía una rendición incondicional. Ante la negativa alemana y la ruptura de la tregua, el combate se volvió más feroz. Ellos en esa época a la resistencia francesa, en su momento, le tenían mucha rabia. Ellos no les perdonaban la vida. Siempre trataban de eliminarlos hasta el último. Y para ellos rendirse frente a una resistencia o frente a civiles, porque básicamente eran considerados civiles, era algo deshonorable, deshonroso. Los aliados intervinieron con un ataque aéreo, y finalmente, alrededor de las 8 de la tarde, los alemanes se rindieron. Su comandante, el teniente general Konrada Nietzsche, ordenó la rendición de sus tropas, lanzando una bengala de humo blanco como señal acordada. Ante la vergüenza de verse superado por un grupo tan reducido de guerrilleros, que además eran en su mayoría españoles sin uniforme y casi desarrapados, optó por el suicidio allí mismo, desterrajándose un tiro con su arma reglamentaria. Los números cuentan la cruda realidad. Entre 200 y 300 alemanes muertos o heridos, y más de mil prisioneros. En la Madeleine, en 1946, dos placas de mármol fueron colocadas con la inscripción Honor a Cristino García, chef de Maquis. Le damos lo que dice acá. Batalla de Madeleine, Tim Tim, contra... Bueno, eso no lo entiendo. Colón. Alemande. Porte Colón de Alemande, no sé, francés. A Tim Tim, Honor a García Cristino. Señor. Jefe, chef, debe ser jefe, ¿no? Así, en el trasfondo de la Segunda Guerra Mundial, la historia de la batalla de la Madeleine se revela como un episodio de resistencia, sacrificio y victoria, contado con la crudeza de la realidad. Por la hazaña heroica de la Madeleine, por su combate sin repliegue, 36 guerrilleros españoles fueron condecorados. Estos son sus nombres. Todos fueron condecorados en Marsella por el general Olleris, comandante de la onceava región militar, con la cruz de guerra con Estrella de Plata. Cristino García la recibió en 1946, a título póstumo. Dos mujeres participaron también en la batalla de la Madeleine, pero hasta hoy no se ha conseguido saber quiénes eran. Fuerza y honor por todos los combatientes de la Madeleine, símbolo todos ellos de la resistencia contra la tiranía opresora. Bueno, parceros, un video bastante elegante. Vuelvo y repito, no conocía esta historia. Es bueno saber que existieron otro tipo de combates en la Segunda Guerra Mundial. No siempre los mismos, los que nos han vendido en televisión, los que nos han vendido en películas. Hubieron hazañas notables por parte de ejércitos que no tenían nada que ver con el gringo y se desconocen. Pero bueno, este tipo de video lo que nos hace es conocer esa historia que nunca ha sido contada a comandos. Ya saben, si son nuevos en el canal, suscríbanse, comparten el videíto, dejen el like y nos estamos viendo yendo a uno próximo, parceros. Se cuidan. Chao. 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 Gracias por ver el video.